¿Sabían que acá en nuestro país vienen las ballenas a hacer el amor y a dejarnos lo mejor de esa experiencia? El negrito Klinger fue invitado para conocer algo al respecto, dónde anidan, cuándo y por qué las ballenas. Ese es nuestro primer reportaje de esta noche. Llegaron las ballenas y las reciben con fiesta. ¡Ya vuelven, veré, señora, acá con la gente desde Puerto López! Gastronomía, tradición, el avistamiento de ballenas, eso es lo más increíble ahora. Las ballenas llegan al Ecuador a practicar la danza del amor. Desde mediados de octubre, entonces vamos a ver estos hermosos cetáceos. Oye, ¿y qué estilo de danza hacen ustedes? Pasacalle, danza Montuvia. Con danza, con fiesta, con comida. Ojalá uno lo recibiera, animar a la casa cuando uno quiere reproducirse, diga. ¡Échale, compadre! Y claro, danzas y vestuarios tradicionales. Este vestuario es de Pasacalle. ¿Y este vestuario? Es paulclórico, pero yo vine aquí a cantar. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos. ¿Y ustedes cómo se llama el grupo? Ritmo de mi tierra. ¿Y cuál es tu tierra? Agua Blanca. Para la gente que no conoce Agua Blanca, ¿dónde está ubicada Agua Blanca? En el cantón Puerto López, la parroquia Machalilla, la provincia de Manaví. Y las camisas sí. A la vegetación que hay dentro del Parque Nacional Machalilla. ¡Claro! O sea, Machalilla está en los calzoncillos mi pan acá, ¿no? Una de las zonas protegidas más hermosas y extensas del Ecuador, entre Jipijapa, Puerto López y Montecristi, lugar del asentamiento de la cultura Machalilla, así que es una belleza natural y cultural. Saberes ancestrales, ¿de dónde vienen? De los abuelos de nuestros padres, ya, y de nuestra cultura pasada, la cultura manteña, la cual data de 800 a 1532 años después de Cristo. Es una cultura que estuvo asentada en todo lo que es la costa del Ecuador, y principalmente en Puerto López y la comunidad Agua Blanca. Es una ceremonia dando siempre bendiciones a todas las latitudes de la tierra. El este, el sur, el oeste y el norte. La tierra, el cosmos y nuestro corazón, que es el punto por donde cruzan todos los vientos. Ahí es donde se purifica todo. Y de este corazón siempre mandamos saludos para todos ustedes. Que haya paz en la tierra, entre hermanos, entre padres e hijos, entre vecinos. Este es un caracol que es utilizado para hacer ceremonias, para llamados a las personas. Y la comida le quita la mala cara a cualquiera. Con razón, pues uno entiende a las ballenas. Con tanto marisco afrodisíaco, oiga. Estamos promocionando también los emprendimientos, ¿no? Hechos 100% por Dolopenses. ¿Ceviche de sardina? Ceviche de sardina. Bueno, para la memoria incluso, ¿no? ¿Y esto qué es? Un greñoso. ¿Greñoso? Sí. Vea esta delicia. ¡Ay, Dios mío! Llamada concha espondilus. Pero no lleva en sí el marisco como tal porque está prohibido ya. Como algo simbólico le creamos el nombre. Entonces va y rellena de todos los mariscos gratinada con queso. Para que pruebe. A ver, a ver. Vea estos camarones. Lo pone a uno a hacer el brinco de la ballena, oiga. Percebe o conocido localmente como uña de cabra. Uña de cabra. ¿De qué es esto? Este, es un crustáceo. Vea eso, vea. Afrodisíaco. ¿Es afrodisíaco? 100%. Sí, usted vea. Oiga, bueno está, ¿eh? El aspecto no es tan bonito que digamos, pero es rico. Claro, es diferente. Yo nunca lo había visto, vea. Y es un crustáceo también. Un crustáceo. Todo es afrodisíaco. ¿Cuánto dijo usted? Cuatro. ¿Lo pone a uno a brincar como ballena? Exactamente. Hacer la danza de la seducción de la ballena. Las ballenas machos bailan y brincan para llamar la atención de las hembras. Va primero contoreándose así. Ya. Y luego. Bien, no, esa. ¿Cómo sería el paso de la ballena? Ah, no, pero la ballena sí, pero tiene ese movimiento. Esa, vea, ese es el paso de la ballena. Esa, vea, vea, ese es el paso de la ballena. Esa es una ballena juvenil. Esa es una ballena. Ajá. Yo le voy a hacer el aleteo. Venga, venga, mi amor. Esa es la silla. Eh, bien. Si la ballena debería ser sensual. De acuerdo contigo. Diría así, así. Esa ballena, vea. Oiga, la gente de Puerto López muy linda y muy talentosa. Tremendas artesanías y bellezas que hacen. Y qué me dice el palo santo, que cura hasta el mal de amores. Es usted, le hicieron, le hicieron uno a usted, ¿ah? Yo soy el maestro. Dice que usted es el duro que sabe todo el del palo santo. Su raíz y el palo sanan los catarros. Los dolores articulares, los dolores de frío. Cuando me casé, mi señora me decía, ay, mi palo santo. Ah, vea. Nuestro producto estrella que es el de la sal marina ahumada con hierbas y especias. Y nosotros también hacemos las velas aromáticas. También estamos utilizando la fragancia de palo santo y brisa marina se llama. Vea, ¿y esta belleza qué, ah? Camisetas y blusas bordadas a mano. ¿A mano? Dios mío. Cada diseño es único. ¿Quién lo hace? Yo lo hago. ¿Qué talento, qué habilidad, vea? Es una herencia familiar. Y bordados en cinta, que esa es una tradición que se está perdiendo. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer algo así? Una blusa por día. Parece hasta autorretrato, parece incluso, vea. Usted que los pone guapos a todo el mundo, ¿ah? Sí, a todos, casi la mayoría andan con mis aretitos, mis collarcitos. Son modelos únicos que los diseño yo. Me he atrevido a hacer con escamas de pescado, paja toquillas, con chanácar. Empecé como por una curiosidad y cuando vi que de pronto digo, no, pues esto puede ser un negocio para mí. Y de esto vivo. Qué bonito esa característica de nuestras mujeres de ser luchadoras, ¿no? Guerreras, salir adelante. Inventadoras, ¿eh? Creativas, ¿no? Sí, creativas. Ay, manaví. Mira a Puerto López. Y el salto a la gallana. Ah.